¡Suscríbete al canal! 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 de cualca que me haces. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de poder salir de mi casa y poder venir aquí y reforzar mi ego, eso es una maravilla. Lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Y creo que ya no quiero cantar. Antes creía que necesitaba otras cosas. Pero solo necesito estar así. Tendrías que haber pedido perdón. Te ganas en la vida. 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 Américas y por qué estará bien Inocan hasta la luna Inocan hasta la luna Inocan hasta la luna Inocan caminos del carorgoso Atobuesa el corazón corta Llega hasta una casa de mi hijo Se detienen en la puerta Y la voz y la ven y ven Porque estás quieto Porque estás quieto Y la voz y la ven y ven Porque estás quieto 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 Porque estás quieto